Tener peleas con Jaube, yo tuve algunas que no eran fáciles y yo hago un mea culpa de que fui débil, de que he sido mucho más fuerte y tendría que haber peleado más veces, porque al final esas no peleas resultaron algo catastrófico para el fútbol y para los clubes en general. ¿De qué nos quiere convencer, señor Jaque? ¿De una supuesta debilidad de carácter? Curioso, todo el mundo dijo durante años que usted era el hombre fuerte, tras ese hombrecillo incompetente e ignorante que era Sergio Jaube en sus primeros meses de gestión. Cuesta creer su versión, me parece más bien que en su caso hay solo dos caminos. Uno es el de la incompetencia más tremenda, esa que raya en la estupidez, y el otro es el camino de pensar en el desfalco más descarado, el gastadero irresponsable en el que usted y Jaque llevaban la batuta y del cual, esperamos, se haga cargo la justicia. El fútbol, por de pronto, no debería permitirle acercarse a un cargo en lo que le queda de vida. Así, nos quedamos todos más tranquilos. Soy el Pato Muñoz, ya estamos instalados en Estados Unidos para la Copa América Centenario. Aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Al Aire Libre, opinión, debate, análisis, las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presentan, venta especial centenario de Claro, Sodimac Constructor, BCI Empresarios, hechos concretos, no palabras, así de claro, Hidrolab, sabemos de aguas, Despertina de Universidad Mayor, Relax Fit de Sketchers, Comodidad Insuperable, Prueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo, Solo en Dominos Pizza. Gato las tiene todas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Blanco y Carmener. Gato, típico chileno. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Auto Fácil Plus de Chilena Consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza, tu mundo, tu estilo. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet Línea NKR. Especialistas en reparto urbano. Al aire libre en cooperativa. Bienvenidos a una nueva semana de fútbol. Al aire libre en cooperativa. Y ya estamos en Estados Unidos. El campeón llegó a buscar su propio sueño americano. La Roja ya está en San Diego. Y con ellos está Rodrigo Gómez. Tal cual, Sebastián, porque a las 10 de la mañana de nuestro país, la selección chilena de fútbol llegó acá al territorio estadounidense, específicamente a la ciudad de Los Ángeles. Luego tuvo un traslado vía terrestre de 170 kilómetros para llegar definitivamente a su hotel de concentración acá en San Diego, donde está junto al equipo de Al Aire Libre en cooperativa. Durante esta jornada se integrará a los trabajos Arturo Vidal y solo faltará la incorporación del capitán Claudio Bravo. Lindo viaje ese, ¿eh? A largo. Llegar en avión, después de andar dos horas en bus. Bueno, un ausente del último amistoso de la selección vio a Ernesto Díaz Correa y como si él fuera un curita, se fue a confesar, fíjese. ¿Es así, Ernesto, no? Es así, Sebastián, en diálogo en exclusiva con Marcelo Díaz para Al Aire Libre en radio cooperativa, tocó varios temas. Fue papá, estuvo en el nacimiento de su hijita Colomba en España. Dice que la selección se acostumbró a ganar. Hay que solucionar algunos detalles tras la derrota con Jamaica y se siente muy cómodo en el Celta de Vigo. Amén, curita. De Argentina y Portugal... Es así. De Argentina y Portugal quieren a Jambos Seyur, pero en Macul no se dan por enterados. Francisco Caneo. Claro, Sebastián, en conversación cooperativa, el gerente general de Blanco y Negro, Alejandro Paul, desconoció esos acercamientos por parte de Jambos Seyur desde Benfica y también de Boca Juniors. Además, Paul conversó con respecto a la acusación de Nivaldo Jaque y se defendió luego de lo dicho en la tercera por el ex asesor de Sergio Jaume. Y con caras nuevas comenzó la pretemporada de la Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul, donde por la gata, para sumar goles, están ahí todos expectantes. Gonzalo Quiroz. Sí, Sebastián, porque Franz Schulz finalmente se unió a los trabajos con la Universidad de Chile en el inicio de la pretemporada del cuadro que dirige BKSS. Por otra parte, hay altas expectativas por lo que pueda ser Gastón Lagatas Fernández cuando ya se convierta en el nuevo delantero de la U para ese semestre. Buen nombre, Polaco. Muy buen nombre. Muy interesante. Sí, buen nombre, Marte, ¿no? Muy buen nombre. Y esta semana saldrá humo blanco en la precordillera para sumar a su primer refuerzo, Jorge Rubio. Claro, porque hoy se esperan novedades en la situación de Agustín Farías, el volante central argentino de Palestino, quien espera que su club y la católica destraben su fichaje para sumarse al plantel dirigido por Mario Salas antes de que comiencen los trabajos el próximo 1 de junio. Además, en esta edición, la pulga acumula kilómetros. Lionel Messi viajará a Barcelona para declarar el jueves por fraude tributario. El sábado va a llegar a los Estados Unidos para jugar el lunes con Chile. Además, tiene una molestia en un bar. Llega, ¿no? Llega. Sí, sí, sí. El ingeniero puede colgar la calculadora en una entrevista a The Guardian. Manuel Pellegrini reconoció que si no llega una oferta interesante, me alejaré del fútbol. ¡Estúpido! ¡Oh! ¿Por qué le dice así? ¡Pero cómo! Entra el jefe y usted le dice así. ¡Qué falta de respeto! ¡Agentamente con unas galletas! ¡Qué falta de respeto! El jefe es que se arremanga para traer galletas. Y de vida le dicen estúpido cuando... No, no, no. Estuvo muy mal. Lo de Esnaola lo hablamos después. ¡Para la música, por favor! Esto viene exclusivamente para Goldberg. Son de las de verdad las que le gustan. Muy bien, muchas gracias. Oiga, no, pero dígale algo, Esnaola. Por favor, dígale algo. ¿Cómo? Estúpido. ¡Estúpido! Así trató la prensa alemana. Marc and Deter, Seguin. Por comerse un gol. Sí, pues era para él, no era para el jefe. Ah, ahí está. Por comerse un gol. Eso sería el jefe. En el partido ante Eslovaquia. ¡Dio vergüenza! Dijeron los colegas. ¡Qué cosa de loco! Partimos en Estados Unidos, en Santiago, en la calle Maipú, acá en Santiago de Chile, al aire libre, en cooperativa. Moviendo la patita, está a esta hora en San Diego, Patricio Muñoz, quien completa la triada de comentaristas al aire libre, en cooperativa. ¡Hola, Pato! ¡Estúpido! ¡No! ¿Qué me tratas? ¿Así le dijeron? ¿A Ter Stegen? ¿A Ter Stegen? Sí, le dijeron estúpido. Se pasaron, se pasaron. El gol fue bien estúpido. Está muy lindo San Diego, está muy lindo San Diego, está con cielo nublado y temperatura grata a esta hora. ¿Cómo nos describiría San Diego, Patricio? Harto libro, ¿no? En la parte de lo mismo. Muchos modos. Bueno, ha habido un par de libros. No es una ciudad moderna, es una ciudad que tiene una marina muy bonita. Estamos cerca de ese sector, de la marina, del aeropuerto, el sector más moderno. Y hay otro sector que se puede decir que es más colonial y tiene más gráficamente marcada la influencia mexicana en su construcción, que dicen que es muy bonito. Pero hasta allá no hemos llegado todavía. Muy bien, el preámbulo, el approach inicial del Pato Muñoz en esta cobertura de cooperativa al aire libre para la Copa América Centenario. Muchachos, pero ya nos había contado el Pato su visión sobre las declaraciones de Nivaldo Jaque ayer en la televisión, en Canal 13, ayer también en el diario La Tercera. ¿Con qué sensación se quedaron ustedes al leer y al escuchar las declaraciones del brazo derecho de Sergio Jaude? Barti, parto por ti. Sí, en realidad, sobre todo por la sensación ambiente que quedó uno cuando comete alguna falta o es desacreditado de alguna forma y cuando hace una declaración no tiene mucha credibilidad, pero sin duda que las declaraciones que hizo inclusive se la han preguntado Arturo Salá y no quiso responder porque en realidad se está abocando en estos momentos que están en Estados Unidos a apuntar al tema de rendimiento deportivo de la selección y aparte tiene que arreglar los premios con los líderes de este grupo. Lo acusó Arturo Salá de también haber recibido plata y me parece que eso es efectivo. Yo creo que acá todos recibieron plata, todos la aceptaron y no debería ser mal visto en la medida que ellos digan sí, la verdad que sí, aceptamos plata, recibimos plata como lo hizo todo el mundo y responsabilizarse de eso. A mí me parece que es más viable y es más entendible eso que negarlo, porque en realidad eso es lo que pasó. Yo esperaba que se tomara un minuto Salá al detenerse en la puerta del hotel a hablar con la prensa para este tema. Es una imputación directa la que le hace a Nivaldo Hacke. Sí, en primer lugar yo esperaba que se refiriera a otros temas la verdad a Nivaldo Hacke y se dedicó solamente a decir es como como yo como yo salí beneficiado es que también los otros. Entonces al final se la sacó siempre con los otros. Creo que en ningún momento lo escuché algún reconocimiento de algo. Yo creo que Hacke no tiene defensa es el tema yo creo que por más que diga lo que digan nada lo va a defender. Exacto, entonces al final dijo mi mejor defensa es tirarle No me voy solo tiro el mantel y me llevo a varios puestos. Y sí La Gran Jadwee Hizo La Gran Jadwee Bueno, sigue siendo el último leal que va a ganar. Entonces creo que ahí se extraña una posición un poquito más más fuerte un poquito más clara de Arturo Salah respecto a estos dineros. Bueno, Alejandro Polo lo aclaró por el lado que le compete a Colo Colo que es el que era en ese momento era el club donde el que presidía Arturo Salah pero aquí la imputación como dice Sebastián me parece que es mucho más personal o sea tiene lo que está haciendo ahora Jaque es atacando a la persona no al no al cargo no al cargo de presidente Colo Colo no al cargo de de dirigente sino que a la persona ¿Qué tanto decir vos si vos edite lo mismo? Si tú también hiciste todo esto es todo claro es ahí donde me parece que no puede haber dobles lecturas y tiene que ser súper tiene que ser muy muy transparente y muy claro para para desmentir y para aclarar eso ya lo hizo Alejandro Paul pero insisto a mí me me gustaría escuchar a a Salah en ese punto vamos a estar escuchando la voz también del gerente de Colo Colo y también estaremos por supuesto desarrollando este tema ¿han notado lo fácil que es reconocer a un chileno en el extranjero? típico que andamos buscando la palta en todas partes eso y nuestro infantable vino gato gato típico chileno elige maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos reconocido por ofrecer la mejor variedad de diseños maciza tu mundo tu estilo Mr. Worldwide Becky G let's set the world on fire Copa América con las manos para arriba dale todo el mundo partimos de las manos de Becky G y Pitbull pero Pitbull hasta cuando estaba arrepentido y siempre con alguien no canta solo pelotazo como estamos en la tarde no puede cantar solo y él se autodenomina se autodenomina digo Mr. Worldwide Mr. Todo el Mundo como todos estos cantantes que tienen apodos medio raros bueno pelotazo convengamos que el joven Pitbull no canta nada pero él tiene más plata que comentarista radio tiene más plata que ex futbolista campeón de América y comentarista y cantante y cantante al igual que Pitbull una cosa que tienen en común con Pitbull es que fueron a Viña y que cantan no 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 me digas eso no me digas yo me autoestupié yo no no Marti oiga que es lo que tienen ahí al medio en ese como estudio que han montado en la ciudad de San Diego Patricio Ernesto Rodrigo es una orquídea o es idea mía si es una orquídea rosada muy linda muy natural porque decora el estudio si le da un toque si está bonito y detrás de pato hay un espejo precioso el espejo si con un borde dorado increíble increíble esa es la casa estudio de cooperativa en San Diego no esa exactamente es más linda que un hotel oye ¿por qué tienen hielo? ¿es hielo? por si hay alguna lesión ah muy bien muy bien muchachos está Pato Muñoz está Rodrigo Gómez está Ernesto Díaz Correa para dar el puntapié inicial ya en lo formal a la cobertura de cooperativa en esta Copa América Centenario ya instalados en San Diego muchachos con muchos temas que contarnos sí fundamentalmente la llegada de la selección chilena hoy a esta ciudad estuvo arribando a las 7 de la mañana horario acá en San Diego también en Los Ángeles es 10 de la mañana de nuestro país en un vuelo directo hasta Los Ángeles y después como yo les comentaba en los avances tuvieron un trayecto de dos horas aproximadamente 170 kilómetros para llegar hasta acá a San Diego están instalados ya en su hotel preparándose por supuesto para almorzar en un rato más acá son las 11 de la mañana con 14 minutos los recibió un día más bien nublado abochonado acá estamos al lado del mar así que hay bastante humedad la temperatura eso sí es agradable para los jugadores para el desarrollo de la actividad y por supuesto para la estadía en esta ciudad de San Diego llegaron con el optimismo algo cansado decían a la pasadita ahí antes de subirse al bus cuando los recibimos en el aeropuerto de Los Ángeles pero con la fe intacta de poder hacer un buen papel en esta Copa América Centenario tuvimos la posibilidad de conversar con algunos lo escuchábamos también durante la programación de cooperativa pero vamos a detenernos en lo que nos dijo Gonzalo Jara que se manifiesta respecto a lo que viene en este desafío continental y cómo siente que está preparado el equipo con el ánimo que merece disputar una copa así que nada feliz son todos diferentes campeonatos diferentes momentos que llega cada uno o cada selección pero obviamente nosotros venimos con el mismo interés que logramos la última vez la copa ahí estaba ese es el optimismo que trae esta selección decían como yo les anunciaba que estaban cansados así que el diálogo fue más bien rápido ahí en el aeropuerto para después ya instalarse definitivamente acá en San Diego ¿qué es lo que resta para esta jornada en la selección chilena? van a tener que esperar por el arribo de Arturo Vidal que va a estar llegando durante la tarde noche acá a San Diego recordemos está de vacaciones en Estados Unidos con este margen especial que otorgó Juan Antonio Pizzi para algunos de sus jugadores más importantes así que él se va a integrar durante esta jornada y solo bastará esperar por el capitán de la selección chilena Claudio Bravo que hasta ahora todo indica se va a unir a la delegación después del miércoles después del partido que disputen este amistoso ante México acá en San Diego lo previo ya al debut con Argentina así que en eso se enmarca los trabajos de la selección y por supuesto a las 5 de la tarde horario local 20 horas en nuestro país es decir cuando comiencen los sospechosos de siempre de cooperativa tendremos la posibilidad de ya estar dentro del estadio donde se va a disputar este compromiso y viendo el primer entrenamiento de Juan Antonio Pizzi y su gente acá en territorio estadounidense Sebastián Rodrigo Gómez con la cobertura especial de cooperativa Pato esta fue un trajín bien intenso el de la llegada de la selección este viaje que ya es bastante largo por vía aérea y después estas dos horas prácticamente generan sin lugar a dudas un desgaste que se tiene que compensar con esto con sacarse el viaje yendo a hacer un trabajo físico no evidentemente no hay vuelta para eso necesitan hacer un trabajito que les permita regenerar hay un detalle acá en Estados Unidos hoy es feriado es festivo no sé si en todo Estados Unidos a lo menos en este estado sí y hay una serie de personas como San Diego es un lugar muy de vacaciones de turismo que tenían copadas las conexiones aéreas yo no sé si Chile le pasó y se volvió un inconveniente pero llegar acá este fin de semana hace ya un mes un mes y medio era muy complejo y eso hizo que seguramente fuera difícil tomar conexiones directas para San Diego viajes más directos no sé si directamente es lo que le pasó a la selección pero bueno tuvo que hacer esta vuelta por tierra desde Los Ángeles lo que obviamente le puso un poquito más de desgaste al viaje ahora de aquí al miércoles hay horas suficientes para reponerse y para mí las dudas no van a pasar por lo complejo del viaje van a pasar por si Chile se repone y cambia la imagen que dejó con Jamaica que a mi juicio es preocupante claro es el Memorial Day ese es el día que hoy se conmemora ya el día de los caídos feriados en todos los Estados Unidos así que además si piensa que es un día lunes que se pegó un fin de semana largo claro es un día bastante intenso con harto con harto trajín a propósito de los viajes y de la gente que tomó de seguro a lo mejor alguna mini vacación muchachos con ustedes allá en los Estados Unidos perfecto yo estuve en el hotel de la selección cuando llegaron a los jugadores pude ingresar y estar dialogando con la gente que venía de Santiago el cuerpo médico los paramédicos y en diálogo con ellos y también con gente que está vinculada de lleno al primer equipo de la selección nacional Chile va a dosificar frente a México Chile no va a colocar a todo el equipo para para enfrentar a los mexicanos se va a guardar algunas cartas para el partido frente a la Argentina en San Francisco como decía Rodrigo Claudio Bravo va a llegar a San Francisco no llega al partido frente a México y no va a estar acá en San Diego Eduardo Varga tenía una contractura en el isquiotibial está prácticamente recuperado pero no va a jugar el partido frente a los mexicanos todos estos exámenes a los jugadores se los hicieron en Santiago el que no mena y 15 tobillo también no será de la partida van a darle descanso a Mauricio Isla y a Jan Bocellur hasta el momento eso es lo que se sabe y a Jara también estaría dándole descanso el técnico Juan Antonio Pizzi esos serían los jugadores que estarían en duda para jugar frente a los mexicanos una para que lleguen en un 100% frente a Argentina y otros que aún se están recuperando y no están en condición para jugar Eduardo Vargas Eugenio Mena Gonzalo Jara Mauricio Isla y Jan Bocellur en cuanto a Arturo Vidal él llega hoy por la noche acá a San Diego y se integra a la selección ¿no es así? es así va a llegar durante esta jornada tarde noche seguramente cuando el equipo esté en el entrenamiento o después de ello se va a integrar Arturo Vidal Ernesto ahora muchachos antes de seguir con ustedes allá aquí un concepto del polaco también de Barty claro plantean que se va a hacer una suerte de equipo B o una mixtura la que se va a dar pero es bastante obligatoria por los serios problemas físicos terminó casi transformado en un hospital el equipo después del duelo ante los jamaiquinos sí sí yo me gustaría más que fuera por razones de buscar nuevas alternativas creo que el último partido deja dejó una gran enseñanza una gran enseñanza y es que Chile no se puede relajar bajo ninguna circunstancia y ante ningún rival así nos enfrente diga un día oye vamos a jugar en un partido con el Luta del Aire Libre en cooperativa tampoco se puede relajar y se nos tiene que hacer cien goles nos tiene que hacer los cien que creo que fue lo que pasó en el último encuentro aún así creo que es momento de empezar allá ni siquiera a ver sino que a analizar otros nombres que los que las diferentes variantes que se sumen a la selección chilena no sean ah mira que simpático que jugó 10 minutos este jugador no que sea listo jugó 10 minutos veámoslo como lo vemos en un futuro como lo vemos en el mediano plazo reemplazando a tal o cual con algo más de convicción con algo más de convicción que sea que sea una cuestión de verdad no fíjate que jugó 10 minutos y después no lo vimos nunca más no que como cuando de repente dice le pedimos a pelotazo los datos y dice sí jugó en el partido de Chile en Uruguay en el amistoso y después de ahí no volvió nunca más no o sea yo creo que ya es momento de que jugadores se vayan repitiendo las nominaciones que vayan apareciendo nombres nuevos y que no estemos que no solamente tengamos que remitirnos a los ya conocidos porque en algún minuto lamentablemente van a tener que jubilar aunque todavía les queda un ciclo completo y otra que lamentablemente se lesionan les pegan son los jugadores más golpeados normalmente Alexis Vidal y por tanto necesito un recambio las clasificatorias son largas si pensamos en eso y creo que es ya ahora urge esto porque ya nos dimos cuenta cómo nos fue con la sub 20 con la sub 17 y la cosa no viene buena hay que apurar eso y el problema es que te das cuenta que no estuvo Pato Pato te escuchamos a ti no lo que pasa es que es interesante lo que dice el polaco porque aquí tarde o temprano por la edad de los jugadores o por el mismo rendimiento yo siento que aquí hay hay cosas que hablan de una declinación que puede ser pasajera pero si empieza a pegarse en eso el equipo de mostrar una declinación la pregunta es si esos jugadores que uno tiene como en primera línea de recambio o lo menos nominalmente responden o no porque eso va a ser una disyuntiva porque si esos jugadores no están es posible que no les dé para responder al primer nivel tú vas a tener la disyuntiva de refrescas recambias y los sientes los sufres en los resultados en el funcionamiento o mueres con las botas puestas como dicen en el campo y mueres con los mismos llevándolos a la extenuación a la fatiga a las lesiones pero porque son los que te rinden esa va a ser una disyuntiva en algún momento que se nos va se nos va a presentar porque y esto no es peyorativo con nadie pero Arturo Vidal Gary Medel Alexis Sánchez son uno solo perdona que suena ridículo suena un poquito de perugullo pero es que jugadores de esa talla no hay más eso es si hay muchas situaciones en las cuales no se si uno debería alarmarse no se si la palabra no se si alarma me parece una alarma me parece demasiado grave ni inquietarse yo creo que el partido el otro día si bien uno tiene que sacar por un montón de razones nosotros estamos acá para analizarlo y para poder cuestionar ciertas cosas me parece que tampoco es para hacer un análisis tan exhaustivo de lo que pasó yo creo que pero hay que cambiar la cosa sin bravo sin más de los días sin duda lo que pasa que a mí lo que más me preocupó a mí fue sin duda que lo de la cancha uno tiene que va viendo diferentes facetas y hay cosas que no se hicieron bien pero lo que más me preocupa es lo de afuera yo escuché a varios jugadores que quizás no salieron de ellos en decirlo sino que en responderle a los periodistas de que se habían jugado relajados yo escuché a algunos que lo dieron como de forma positiva como dijeron lo aseguraron como dijeron si posiblemente hemos salido relajado ahora digo si uno va a jugar relajado poniéndose la camiseta de una selección que es una de las mejores del mundo en este momento que viene con un prestigio ganado hace muchísimo donde es vista por todo el mundo y donde es la selección campeona de América y porque juegue contra quien juegue va a salir de forma relajada a mí me parece grave porque acá claro quizás los jugadores tengan más crédito para poder jugar de forma relajada pero el técnico no entonces uno dice bueno ¿podemos criticarlo a Pizzi porque puso Orellana de enganche? sí lo podemos criticar pero también hay que ver el tema Orellana anduvo muy mal individualmente también uno dice bueno a ver Orellana lo puso en una posición la que no es de él pero dentro de todo jugó bastante bien ahí yo le tiraría más la responsabilidad al técnico pero Orellana jugó muy mal lo de Jara a ver ¿quién cuestionó a Jara? ante el partido nadie Jara es titular en este equipo y sin embargo con el matiz de que no ha tenido una buena temporada sí bueno pero ¿quién lo dejaba fuera a Jara por esta temporada? nadie entonces el técnico lo pone a Jara yo creo que más allá de lo de Orellana después yo creo que todo el mundo jugó en su puesto y todo el mundo jugó como debería jugar ahora digo los jugadores tienen que entender que este es un nuevo proceso que como decía Rodrigo también van a tener que jugar al mil por ciento porque esta selección cuando jugó de la manera que jugó y ganó de lo que ganó lo jugó al mil por ciento sí Pato pero es que es bueno lo que dice Marcelo porque yo voy hacia allá en el fondo antes de hablar de a quienes puedes sacar por bajo rendimiento tienes que pensar quiénes son los que van a rendir mejor que están fuera y eso para mí por lo menos tiene un signo de interrogación gigante yo de verdad no sé si los que están afuera son más de los que de los que de memoria recitaría cualquiera usted el polaco Barty Sebastián cualquiera lo diría de memoria diría de once diría nueve jugadores que vienen siendo titulares porque juegan afuera porque tienen buen nivel porque son más que los otros entonces yo lo que quiero que me digan es hay afuera jugadores que tienen mejor rendimiento que esos que esos esperando para sacarlos del equipo yo creo que no no en este minuto no hay o sea en este minuto no hay no hay uno que no pudiera decir eh sabes que se la pelea hoy día Alexis Sánchez se la pelea Arturo Vidal se la pelea Karim Edel yo creo que de esos súper de esos súper clases que como dijiste tú es un pack que uno no por lo menos de mi punto de vista son indiscutibles no hay ninguno eso hay que descartarlo a los cuatro a cuatro o cinco de estos no se los pelea nadie y a cuatro o cinco de otras selecciones de la selección argentina de la selección de Brasil de la selección de de la que sea hay cuatro o cinco que no se los pelea nadie el problema es que lo peleen a los otros que le peleen a Jara que le peleen a Isla que le peleen a eso es que yo te quiero mira y quiero ampliar la discusión a eso aludiendo lo que decía el pato por ejemplo la selección argentina ya que tocaste el punto argentina argentina se puede dar el lujo de decir sabe que señor Calito Esteve no venga sabe señor Divala no venga sabe señor Icardi no venga mira los nombrecitos que te estoy dando o sea se puede dar ese lujo la selección argentina en caso yo coincido contigo no hay ninguno al nivel de Messi no hay ninguno o sea no hay y creo que y Agüero por ahí también pero tú dices si estuvieran suspendidos si estuvieran por algún motivo fuera de la nómina uno dice ya sabes que llamemos Teve llamemos Divala llamemos Icardi en cambio si Chile hoy día pierde Alexis Sánchez no tienes otro no tienes otro de ese nivel se te fue Arturo Vidal no tienes otro entonces ahí donde yo empiezo a poner mi urgencia de ver nombres ya con mayor continuidad no de decir como le decía antes oye no pero si puedes la otra vez jugó 10 minutos jugó 15 después desapareció no tiene que ser una cuestión constante y verlo desde ya claro y para muchos no hay otro Marcelo Díaz Ernesto si sostuvimos Sebastián hace minutos diálogo con Marcelo Díaz el Chelo Díaz el hombre del Celta de Vigo y esto nos dijo en exclusiva al aire libre en Radio Cooperativa acá está pasa que nosotros nos acostumbramos a ganar no sabemos otra cosa nosotros nos jugamos a empatar no sabemos especular solamente nos importa el resultado positivo y eso es lo que lo que de repente nos afecta también acostumbramos a la gente que nos ve a ganar y ahí nos exigen también entonces este grupo lleva tanto tiempo trabajando junto que que tampoco le afecta si tiene un mal partido o un o una derrota que fue en este caso contra contra Jamaica lo importante es sacar el limpio de todas las cosas que se hicieron y de las cosas que se van a hacer también así es que esperamos como lo dije anteriormente esperamos estar a la altura de la circunstancia primero contra México que es un rival que siempre nos pone muchas, muchas trabas es muy duro y luego para el debut contra Argentina ¿En Celta está tranquilo? ¿Está conforme? ¿Está contento? Sí, sí, sí estoy contento estoy tranquilo mi familia también lo está estoy jugando constantemente entonces eso me deja muy tranquilo además que tenía una buena buena preparación tuve un buen semestre hubiese sido mejor si no era por las lesiones que ya venía arrastrando y de la que tuve con Argentina pero bueno eso ya está y pude hacerlo bien eso es lo que me deja tranquilo cuando el entrenador me dio la confianza respondí de muy buena forma ¿Cómo se llama la guaguita? Mi hija se llama Colombo ¿Colombo? Colombo lindo nombre ¿no? Sí, sí ¿La parejita hizo? Sí, ya hice la pareja estamos estamos contentos ¿La mamá bien? Sí, sí, sí todo bien y usted echándole menos me imagino ¿cuesta concentrarse? Sí, en este momento sí, cuesta concentrarse me costó también tomar el avión en España para venir aquí pero bueno este es mi trabajo y la familia aunque suene frío muchas veces pasa pasa a segundo plano por el tema del trabajo en este caso como te digo no me hubiese gustado despegarme de mi señora de mi hija y de mi hijo sobre todo que es el que más necesita a su papá pero bueno ya estamos acá y vamos a hacer todo lo que sea necesario para para mantenernos hasta el final si Dios quiere Gracias Marcelo por la amabilidad bueno muchas gracias a ti no era tan masivo que Marcelo Díaz iba a ser padre siempre se hablaba de trámites que andaba haciendo gestiones en Europa pero no era tan a nivel masivo saber que iba a ser padre como su minuto ha pasado con otros jugadores ¿estás dudando de que él sea el padre? ¡No! ¡Por Dios! ¿por qué pone palabra en mi boca? ¡Por favor! ¡Estúpido! Cuando levanta el dedito ¡Estúpido! Ahí sí Ahí entró justo Esa puede ser la palabra del día Sí Esa se la merecía Pero es buena onda Sí Con cariño Y con respeto Estúpido con cariño Sí Con respeto ¡Estúpida! Muy bien ¿Quién es? Sí ¿Cómo va a ser el pato? La Rupertina La Rupertina No El pato Muñoz se enoja parece que le sale esa voz No No es así Muchachos con ustedes una vuelta antes de ir al corte allá en San Diego Estados Unidos Bueno ¿Cómo es? ¡Estúpido! ¿Me di qué? Sí ¿Qué parece? Sí Le sale más o menos parecido Patricio Le sale más o menos parecido Oye Marcelo Díaz Marcelo Díaz también aclaró ¿Sí? Aclaró Contra Jamaica Perdón Marcelo Díaz aclaró también en la nota que no se había jugado bien frente a Estúpido Sí No había un micrófono Que no había jugado bien Chile frente a Jamaica y que había que afinar algunos detalles Yo cuando le pregunto ¿Cuáles detalles? Me dice No Los detalles de siempre Algunas las concentraciones Lo típico Pero que no había que preocuparse por esa derrota frente a Jamaica porque venían todos con las pilas puestas de obtener un resultado positivo en esta Copa América Centenario y que ojalá decía ojalá podamos ser los campeones Es Ernesto Díaz Correa es Rodrigo Gómez el Pato Muñoz desde San Diego Estados Unidos con la cobertura de cooperativa para la previa de la participación de Chile en la Copa América Centenario Auto Fácil Plus de Chilena Consolidada es el seguro con una aplicación para tu teléfono que permite denunciar un siniestro o solicitar asistencia donde te encuentres y opinar es fácil otra cosa es apoyar con hechos concretos por eso BCI Empresarios tiene soluciones rápidas flexibles y concretas como el apoyo a la gestión y los servicios complementarios BCI Empresarios Hechos No Palabras Hora de Tatazo Chile ha ganado solo un partido de los últimos 5 que ha disputado lo que implica su peor racha en 4 años aquella vez en 2012 se perdieron 5 encuentros consecutivos lo que marcó el fin del proceso de Claudio Borgi ahora la Roja empató con Colombia perdió con Uruguay con Argentina venció a Venezuela y cayó ante Jamaica y un dato para nuestros compañeros en Estados Unidos hoy es feriado pero también es un momento importante se paraliza porque se va a conocer al campeón de la conferencia oeste de la NBA los Oklahoma de Kevin Durant van a jugar contra los Golden State de Stephen Curry el séptimo partido y quien gane va a jugar contra Cleveland de Ledron James ahí está entonces la información de pelotazo este dato además que les entrega a nuestros compañeros allá en los Estados Unidos y Tricolor sabe de lo que somos capaces los chilenos ahora vamos por más rendimiento y más color apoyemos a Chile en la copa vamos al corte vamos a escuchar todo este ¿es esta canción o no? me opongo no le gustó a mí tampoco votación usted dice que no no ¿perotazo? no ¿Barty? sí yo creo que Patricio yo creo que deberíamos poner la canción de Barty no, no, no la canción de Barty todo el mes todo el mes dice Patricio Ernestito igual que Pat todo el mes vamos a tener muchas cosas todo el mes Rodrigo sí póngale el mismo ganó entonces entonces ganó quien la ponemos la dejaremos entonces durante todo el mes esta canción porque es el himno de la Copa América marcamos la pausa luego volvemos con ustedes allá a los Estados Unidos con más novedades de la previa de la selección somos cooperativa somos al aire libre estamos en la Copa América Centenario como siempre a Copa América vamos con todo ya regresa el equipo ganador de al aire libre no te muevas donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza tu mundo tu estilo comenzó la venta especial Centenario de Claro los mejores planes y smartphones están en Claro ven por el tuyo pórtate y lleva un Huawei P8 Lite con cuota inicial cero pesos al contratar un plan pro ocho gigas por solo treinta mil pesos mensuales además incluye Claro Música y Claro Video por un año solo desde el viernes veintisiete hasta el martes treinta y uno de mayo no te lo pierdas con Claro es posible Miami obvio Miami Miami todos exportan a Miami yo creo que tu empresa también debería bueno si te complica yo voy opinar sobre tu empresa es fácil otra cosa es apoyar con hechos concretos hazte cliente de BCI y descubre las soluciones y servicios que tenemos para tu empresa ejecutivos especialistas centros empresarios BCI financiamiento en línea servicios complementarios BCI empresarios hechos concretos no palabras infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl ¿Han notado lo fácil que es reconocer a un chileno en el extranjero? No importa si estamos comiendo el mejor sushi de Tokio unos fettuchines increíbles en Roma o el más fino foie gras de París típico igual pedimos un pancito con mantequilla y pebre y bueno típico también sabemos de buen vino por eso no nos puede faltar gasto Cabernet Sauvignon Merlot Blanco y nuestro Carmener exportados a más de 80 países gato típico chileno disfruta con responsabilidad producto para mayores de 18 años ya a ver que color puede ser me gusta ese celeste de acá pero no sé tiene un no sé qué che que no convence podría ser este burdeo tipo vino tinto pero acá hay no sé tampoco me convence chico y por acá este verde amarelo no no mucho chillón pero este este sí me convence que tono que rendimiento que color y es tricolor listo la pinto roja apoyemos al equipo de todos en la copa américa centenario pintamos chile lindo con tricolor 17 grados 17 grados en santiago cooperativa 22 minutos para las 3 22 minutos para las 3 falta menos para copa américa centenario y la emoción ya está de vuelta al aire libre en cooperativa continúa y el análisis del fútbol lo hace el que sabe y el análisis de aguas hidrolab número 1 en chile y presente en colombia y méxico hidrolab sabemos de aguas y si necesitas un camión con gran capacidad de carga y perfecto para repartos urbanos anda a la red de concesionarios y conoce la línea de camiones chevrolet nkr con tecnología y sus hechos a la medida de la ciudad pelotazo hashtag pasión en cooperativa la gente opina sobre qué cambio le gustaría ver en chile para el miércoles mauro cerda toselli por herrera y roco por jara juan pablo sandoval el arquero probemos a toselli alexis ojea toselli por herrera y jorge araya y si probamos con un 4-4-2 donde volantes en adelante sería díaz aránguiz vidal fernández y adelante alexis compinilla oye sobre la canción usted estaba moviendo los brazos no le gustó esta horrible o que era canela cantando llego la fiesta del fútbol así quedamos con cada oreja no si siempre la canción termina cansando termina cansando yo siento que pitbull todo lo hace más o menos parecido ese es mi mi reparo entonces ya lo tuvimos en el mundial y ya lo hemos tenido un poquito un poquito de manera reiterada muchachos volvemos con ustedes allá a san diego esta cobertura especial de cooperativa en la copa américa centenario si para recoger la voz del presidente de la nfp arturo salá que estuvo llegando bueno junto a la delegación de la selección chilena se fue en una camioneta aparte y en esa instancia tuvimos la posibilidad de conversar con él le preguntamos por el desafío que tiene chile en esta copa américa a qué siente él que se debe aspirar esto fue lo que respondió arturo salá con la ilusión de venir a un evento que esperamos que el equipo nos represente bien y bueno una experiencia muy hermosa si bueno chile ha tenido ha tenido ya una digamos está en una en una situación de prestigio importante hay que mantenerlo tenemos grupos jugadores de alta calidad que siempre están deseosos de mantener lo muy bueno que han hecho así es que nosotros esperemos que funcione bien el equipo el deseo era claro lo decía arturo salá mantener el prestigio que se ha ganado esta selección sin embargo se perdió ante jamaica ahora viene otro apretón durísimo ante méxico y después el debut ante argentina esto es lo que dice salá respecto a la preparación y como ve al equipo después de la derrota con jamaica bueno lo de jamaica fue un tropiezo que sirve yo creo que se sacan se sacan conclusiones se sacan lecciones y me parece que fue como preparación una buena experiencia así es que esperamos ahora empezar a lo importante ahora es la copa y lo más importante es la eliminatoria así es que todo esto sirve para que se consoliden las ideas y el cuerpo técnico pueda imponer sus criterios técnicos al trabajo bueno y también temas varios sobre el final con el presidente de la ANFP porque ustedes lo comentaban en el inicio fue aludido directamente por Nivaldo Jaque hay que conversar el tema de premios con los jugadores y además hay una acusación de por medio de la Conmebol después de los cánticos de los hinchas de la selección nacional que le han costado un castigo a la federación esto es lo que dice Arturo Salá partiendo por lo último que yo les decía el castigo y se han avanzado en el tema vamos hoy día aquí conversar tener la oportunidad de ver con la gente de la Conmebol y el comité ejecutivo ver qué podemos hacer en eso porque lo consideramos que es sorpresivo a pesar de que había algunas amonestaciones pero creo que hay unos criterios ahí que con respecto a cómo se vive el fútbol en Sudamérica que hay que tratar de explicar y exponer Martín la última el tema de los premios para la Conmebol que está sancado sí muy bien encaminado ayer se conocieron algunas declaraciones de Nivaldo Saki que lo apuntaron a usted no asuman la declaración que hizo la NFP sobre ese tema pero usted no es tema no es tema ahí está le incomodó bastante la consulta y no quiso seguir dialogando de hecho Salah pero como que hace una mueca me da la sensación Salah además de decir después que se remitan al comunicado como que hace un ademán un ruido o era otra gente que estaba ahí la que hace ese como ruidito no golpea sus manos las cruzas en señal de esto llegó hasta acá no hablemos más del tema bueno ahí le insistimos un poco y bueno ahí terminó el diálogo de hecho no sigue la entrevista después de la última consulta uno esperaba un poquito más Pato sí obviamente sería sería necesario pero es posible que haya una especie de de estrategia y que el encargado en el directorio actual de responderse a pudiera ser otro y y que Salah se concentre en en yo ustedes lo decían en los titulares acá va a haber un par de reuniones por los premios tiene que haber sí pero pero hay un alcance Pato porque el cargo es directo de parte de de Jaque a a Salah eso es lo que lo que lo haría diferente y tomarse tomarse cinco minutos o tres minutos para una respuesta un poquito más elaborada yo creo que uno lo podría haber agradecido no debió debió responder si yo estoy estoy de acuerdo en eso estoy tratando de de entender por qué la estrategia es diferente aquí claramente lo que se conversó es otra cosa pero no lo sé tienen que hacerse cargo ellos mismos los directivos de la NFP tendrán que explicar por qué no sé si se le quiere blindar no lo entiendo o concentrar las fuerzas en otra cosa pero espérate un rato que la respuesta va a venir ahora yo no sé si puntualmente de esa lado pero va a venir sí uno que ya se ha referido al tema es blanco y negro sobre este asunto y sobre los cargos que hizo ayer Nivaldo Jaque en una entrevista con el diario La Tercera esta solicitud que le había hecho Colo-Colo de dineros a la administración Jadwe o directamente Arturo Salá a Sergio Jaude Topito Caneo sí fue el gerente general de blanco y negro Alejandro Pol quien respondió así a las acusaciones del ex integrante de la directiva Sergio Jaude en la NFP lo que respecta a Colo-Colo lo que está declarando señor Jaque es falso nosotros no hemos nunca pedido reuniones especiales para que nos presten o nos anticipen dinero porque eso no es correcto ahora lo que sí ocurrió entendiendo bien en el tema es que existe un contrato de arrendamiento del Estadio Monumental a la NFP que es bastante antiguo es un partido es un contrato de agosto del 2011 ese contrato establecía una serie de partidos que tenían que jugarse en el Estadio Monumental por la selección chilena en ese tiempo me acuerdo bien que estaba el equipo técnico don Claudio Orge ya luego de de lo que expresa Paul fue un solo partido que se jugó en el Estadio Monumental quedaban otros pendientes y entre la necesidad de encontrar una sede para la primera fase de la Cuba América ya que Concepción no estaba listo se extiende este contrato y se hace que el Estadio Monumental sea sede del Torneo Continental ahí le pregunto al ingeniero Goldberg ¿es atendible esta argumentación que entrega el señor Paul? de hecho hay un adendum como una extensión de contrato se llama así y en la cual implicaba que el que el Monumental tenía que hacerse cargo de ciertos arreglos que exigía FIFA camarín de los árbitros camarín visitante camarín local camarín de los árbitros circuitos cerrados de televisión y había una parte de la galería si no me equivoco que tenía que ser con butacas claro entonces y eso más allá claro y esa parte tenía que y entiendo entiendo que esos trabajos se hicieron ¿cuántos salieron? no tengo la menor idea no ahí claro ahí teníamos que cotejar presupuesto exactamente pero sí pero sí tengo entendido que se hicieron o sea digamos el Monumental de hecho fue ocupado y fue autorizado justamente porque fue visado por en este caso por la Conmebol es una extensión de contrato de tres años por eso cuando se hace esto de que no se puede ocupar Concepción para la primera fase se recurre el estadio monumental para los partidos de Brasil Colombia y Brasil Venezuela acá de Paul Alejandro Paul ¿no? sí él supuestamente descarta que Colo Colo no haya recibido dinero de la NFP como préstamos directos sí lo descarta y no aparece en la auditoría en la de el crédito BBVA Penta que era un millón de dólares para cada equipo Colo Colo no lo pide y él no lo pide y no aparece tampoco no aparece eso está está en la auditoría se puede ver en la página de la NFP este resumen ejecutivo la presentación de eso y también dentro de los dineros que se prestaban de 50 millones de pesos anuales a cada equipo y que aparecen como Calera Concepción La Serena con más de algunos con más de 900 millones tampoco aparece Colo Colo en ese lo tienen como corroborar como demostrar lo tendría que ser la auditoría la auditoría está ahí y Colo Colo dice que tiene los documentos la entrevista de la tercera a Jaque también dice y tiene como respaldar todo esto si lo tengo y lo va a presentar ante la justicia claro son solo unas cartas de momento de momento es palabra contra palabra exactamente tendrá que demostrar en ese caso cada quien porque cuáles fueron los montos según él si es que no aparecen en la auditoría si tiene la documentación correspondiente y ya un poquito más intrincado y poniéndome en una mente bien perversa si es que los montos invertidos corresponden realmente a los trabajos hechos si cuando fue a comprar una butaca la butaca le salió 10.000 pesos y no 5 millones por ponerle un caso un poquito más saquerado claro como práctica que ellos hicieron bastante abultando los presupuestos si no está abultado el presupuesto es muy difícil poder acotar eso y especificarlo de buena forma porque sabes que no está créeme que no es tan complejo con un poquito pero en la medida que venga una auditoría externa si obvio por eso durante la tarde ya la ARNFB también se va a referir a esta acusación y este tema va a hacerle Sebastián Moreno que también sale sindicado en esta entrevista de Nivaldo Jaque al Tierra la tercera claro puso un comunicado en la NFP a propósito de este tema en su página web una declaración en la que da alguno descarta la situación del actual presidente que nunca solicitó recursos a Sergio Jaue a propósito de lo de Sebastián Moreno dice que ese cuestionamiento no es tal porque se vivió una emergencia en El Salvador y que la NFP que era un objeto de no paralizar el torneo pagó un vuelo para el plantel y sus familias a Santiago eso es lo que lo que dicen y que en el fondo es para tratar de llevarse a estos dirigentes en esa segunda historia además a mí me parece que es un cero sentido de humanidad de parte del señor Jaque el hacer esa derrota de hecho recordemos que Cogresal estuvo acá un mes en Santiago entrenando en las canchas de la NFP porque no se podía viajar allá por lo tanto se tenía que haber suspendido el torneo y para evitar la suspensión del torneo finalmente se da esta solución volvemos luego con más información de Colo Colo Pato te escuchamos lo que pasa es que me parece al leer la entrevista del señor Jaque a la tercera lo que hay es un intento permanente de primero aparecer como normales ciertas prácticas de él y segundo tratar de salpicar a los demás como diciendo bueno si aquí había una repartición que pudiera tener algún reparo ser fraudulenta o irresponsable soy responsable el que repartió pero también el que recibe cosa que es discutible porque me parece que si se toman acuerdos en el directorio para repartir un club no puede hacerle el daño a su patrimonio de decir ah entonces yo no voy a recibir parece que no así puesto como lo pone él no corresponde y hay otro momento en la entrevista en los que él dice que si alguien recibió dinero en los clubes que no correspondía estos clubes que cobraban con terceras personas cheques que se fueron abiertos es culpa de los clubes espérate es culpa de los clubes y es culpa del que gira el cheque no se hay tan caradura o sea me parece a mí que él en esa entrevista cometió una serie de excesos y nos tomó derechamente por lesos o sea creo que se le pasó un poco la mano al señor Jaque y para cerrar el tema yo espero aquí en San Diego escuchar a los dirigentes de la NFP una vez que estén todos respondiendo de una manera clara clara y directa es el Pato Muñoz desde San Diego dándonos cuenta justamente de de su visión sobre este tema y habrá que ver qué es lo que qué es lo que agrega Sebastián Moreno en capo si es que hay algún elemento adicional que se quiera decir pero hasta hasta este instante son las visiones son las palabras que se han entregado y bueno ahí Nivaldo Jaque va a tener que entregar los antecedentes él ha dicho que lo va a hacer solamente con la justicia 2 con 52 minutos maestro vaya ahora por sus zapatos de seguridad y comience a trabajar a paso firme zapato Redline Athletic a sólo 17.990 pesos y Redline Milano a 19.990 pesos pagando con CMR Sodima Constructor más ahorro más progreso y la recompensa de comenzar tus estudios es crecer como profesional postula en mayo y obtén un 20% de descuento y matrícula gratis para alumnos nuevos conoce las carreras en un mayor punto CL slash vespertina hora de un nuevo datazo al aire libre en cooperativa sigamos hablando de la roja y malas rachas porque Chile lleva tres partidos como local sin ganar lo que parece bastante raro dado las últimas campañas y buenas del último tiempo cuando fue lo último que se vio algo así hay que remontarse hasta el 2004 donde nuestra selección concretó cinco encuentros sin victorias en un proceso que era comandado por Juvenal Olmos esa vez Chile perdió con Paraguay por clasificatorias empató con Perú un amistoso y tras ello obtuvo paridades con Brasil Colombia y Argentina por el camino a Alemania 2006 oiga Ernestito no nos haga esperar más hombre porque no nos da a escuchar la segunda parte de la conversación que usted tuvo con Marcelo Díaz perfecto tranquilo muchacho tranquilo acá está Marcelo Díaz y lo tenemos para más rato acá está dialogando con nosotros continuamos con él si llego llego bien obviamente que que tengo que integrarme a mis compañeros nuevamente porque estoy unos días unos días ausentes por asuntos familiares así que ahora vengo y trataré de ya meterme de lleno a lo que va a ser la Copa América y esta preparación que están llevando mis compañeros desde hace muchos días me imagino que estaba metido en lo que bueno fue papá nació su niñita vio algo el partido de Jamaica supo el resultado si lo pude ver también bueno y el resultado lógicamente y tenemos que mejorar en muchas cosas pero pero creo que también también se hicieron se hicieron muchas cosas buenas y eso es lo que hay que recalcar en los entrenamientos corregir los errores que hemos cometido para que el día 6 de junio lleguemos de la mejor forma posible a jugar nuestro primer partido así que no es tanto de preocupación sino que es solamente que tenemos que trabajar algunas cosas se relajaron los muchachos la preocupación por donde va por la defensa por el a lo mejor por la modificación como se estructuró el partido no lo sé porque porque se habrá perdido porque se habrá jugado no tan bien como habitualmente lo hacemos yo no estaba ahí así que no puedo decir solamente lo que vi hay cosas buenas y hay cosas que corregir y como en todo como en todo estado de cosas que te pasan en la vida muchas cosas debes corregir y no hay nada más que decir solamente trabajar y trabajar es la única la única fórmula que nosotros sabemos como primer partido no hay que preocuparse amistoso no hay que no hay que preocuparse tanto del resultado el juego por ejemplo en el primer tiempo no fue bueno pero si en el segundo tiempo lo ha sido entonces creo que debemos preocuparnos mayormente del tema futbolístico y en el segundo tiempo se mostró una una muy buena imagen y eso es lo que lo que en este momento tenemos que repetir de cara al partido contra argentina lo vamos a tratar de hacer contra méxico también para ya esperar el debut con todas las armas necesarias que nosotros tenemos y ahí van a estar todos me imagino usted Vidal Bravo el equipo que fue campeón de Copa América ya vamos a estar todos eso es lo importante venimos algunos de Europa y nos vamos recién a integrar entonces ya va a estar el grupo completo eso es lo que importa la voz de Marcelo Díaz al aire libre en cooperativa en la grabadora de Ernesto Díaz Correa Ernesto Rodrigo cuatro minutos para las doce allá en San Diego ¿les parece que se van a preparar el aperitivo para que esperen al pato ahí con la mesa servida ¿les parece muchachos? perfecto ningún problema lo que usted diga señor vamos por por una buena hamburguesa una entradita para Pato Muñoz una buena hamburguesa una entradita para Pato Muñoz que come liviano así que al igual que todo este grupo perfecto entonces se preocupa un cevichito ¿qué tal? pero fue a Perú este gallo hay buenas hamburguesas en San Diego ¿cómo es un ceviche en San Diego? ¿qué están acá entonces? pero es una localidad es una localidad costera y toda la comida que incorpora pez y marisco pescado y marisco es muy buena no, no sin eso indudable van a ir a un restaurante peruano en San Diego usted no usted ya almorzó en barra restaurant Don Carlos Barty ¿no? sí barra restaurant Don Carlos Don Carlos en San Diego es un lugar imperdible la torta pascualina de allá de San Diego muy buena buenísima y no hay seguido cuesta encontrarla cuesta tacos Ernesto perfecto ¿le parece? sí ya estamos perfecto Ernesto Díaz Correa Rodrigo Gómez el pato moño se queda con nosotros para acompañarnos hasta el final de esta edición de Al Aire Libre en cooperativa maestro vaya ahora por sus zapatos de seguridad y comienza a trabajar a paso firme zapatos redline atlética solo 17.990 pesos y redline Milano 19.990 pesos pagando con CMR Sodium Al Constructor más ahorro más progreso y la recompensa de comenzar tus estudios es crecer como profesional postula en mayo y obtiene un 20% de descuento y matrícula gratis para alumnos nuevos conoce las carreras en umayor.cl slash vespertina cómodo 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 en la pega en la casa en la reunión de los niños cómodo 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 porque caminando descansó prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable cómodo despacho y cambios gratis uy mira el jano llego con zapatos nuevos mira los zapatos a ver bautizado oh que vasos uy están buenos los zapatos el jano trabaje a paso firme con los nuevos zapatos de seguridad de Sodima Constructor zapato Redline Athletic a solo 17.990 pesos Sodima Constructor más ahorro más progreso en esta copa disfruta de la mejor pizza de local o visita con Domino's Pizza juega de local ven a ver los partidos junto al mejor sabor y servicio en nuestros 25 locales de Ikeke a Pultarenas en vivo y en HD o elige visita y planifica tu pedido a domicilio llamando a 600 609800 o en www.dominospizza.cl o disfruta de todo el sabor en la comodidad de tu casa ya lo sabes con Domino's Pizza el campeón eligiatón de jugar aquí vemos a un futuro ingenierus comercialis preparando sus apuntes sus amigos le acechan tentándole para salir a cazar pero en un solo gesto apaga el teléfono y vuelve a sus actividades sin duda es un vespertino perseverante y ahogaz que no se deja influenciar fácilmente si quieres formar parte de esta especie de estudiante únete a los vespertinos de Universidad Mayor tu nueva hora para lograrlo conoce las carreras opciones de financiamiento y convenios en umayor.cl slash vespertina vive la experiencia de tener un camión diseñado 100% pensado en la ciudad con la línea de camiones Chevrolet NKR gran espacio interior alta capacidad de carga perfecto para repartos urbanos todo lo que necesitas para el éxito de tu negocio encuéntralos en nuestra red de concesionarios a lo largo de todo el país camiones Chevrolet con tecnología y susu tu éxito es nuestra prioridad doctor Andrés Ramírez presente señorita ingeniera Alicia Flores presente señorita arquitecto Inaso Torres presente señorita abogado Pablo Urrutia abogado Pablo Urrutia para que a ningún niño se le corten los sueños chilena consolidada presenta seguro pro futuro un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos seguro pro futuro de chilena consolidada el primer paso de un futuro profesional cooperativa tres dos minutos tres dos minutos Artichoto Goldberg Muñoz y Esnaola ya están listos para seguir la mejor jugada al aire libre en cooperativa continúa ¿Qué pregunta Marti? ¿Quién es la que habla? Loreto Anavena ¿No se la hemos presentado? No, no, no no la conocé ¿Sí? Sí Solamente conocemos su voz ¿Soltera otra vez? ¿Cómo que no la conocemos? ¿Quién es? Personal Menes ¿No la conoce? Yo no la conozco Personal Menes Nosotros sí la tuvimos en el programa La invitamos no como acá que invitan a puro feo y hombre Muy bien ¿Qué le salió a qué? Da lo mismo lo que sea ¿Quiere que venga un día a Loreto? Voy por la diversión ¿Quiere que venga un día a Loreto? No es que yo quiera que venga Le estoy respondiendo a este estúpido 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 Pero con cariño Sí, obvio Pasión en cooperativa Pelotazo Cambios para el miércoles de Chile ante México Héctor Jiménez Si ya sabemos que no estaba al día ese puesto debe ocuparlo Matías Fernández o Edson Puch Francisco Araya Toseli por Herrera Nelson Maula Toseli por Herrera Y Manuel Leblanc Toseli por Herrera No es un clarito ¿No es un Mauri? No, Mauna Toseli por Herrera Yo decía de antes ahora no porque perdió Chile lo voy a cambiar a Herrera yo decía de antes que tenía que haber jugado Soseli pero no lo debe mantener a Herrera Toseli Ah, Toseli ¿Toseli? Y lo otro era que te acuerdas que la discusión si por ejemplo si llegas a jugar con tres hombres arriba entre Vargas y Orellana pero al final Orellana él lo entiende como un como un volante más sin embargo las circunstancias del partido llevaron a Alexi a ocupar esa función entonces por dónde se va a definir es lo interesante pero no pero Alexi no puede usar esa función se termina perdiendo y termina termina igual haciendo la pega la saca adelante tenemos ya a nuestro siguiente invitado está en la línea del aire libre en cooperativa el presidente de la comisión de arbitrajes de la NFP Enrique Oces al teléfono con nosotros ¿Cómo está Enrique? Bienvenido Hola, buenas tardes a todos los auditores de la radio Ese es el cargo exacto ¿no? Sí, el presidente de la comisión de arbitrajes del fútbol chileno Y esto lo obliga a colgar el pito ¿no? Sí, ya lo colgué en la práctica ya lo colgué Fue de todos modos bien sorpresivo Usted estaba trabajando y se estaba preparando para postular a ser uno de los árbitros en la próxima Copa del Mundo Sí, fue una decisión bastante difícil en realidad pero bueno ya la tomé ya di el paso me invitaron a participar en este nuevo proyecto el actual directorio y decidí decidí colgar los botines y colgar el pito y ponerme a trabajar en la parte administrativa de los árbitros ¿y cómo lo convencen? porque no debe ser fácil para una persona que está en un proceso con lo exigente que es ese proceso que está en carrera que sigue en competencia para llegar al mundial y ahí uno podría pensar no sé desde afuera Enrique que ese era como el corolario de la carrera de un árbitro poder quizás estar en una nueva Copa del Mundo y a lo mejor luego de eso dejarlo ¿qué herramientas utilizan los dirigentes de la NFP para convencerlo de que quizás mejor tenerlo en esa otra función? Bueno hay unas herramientas que ocuparon ellos y hay otras un cansancio que también yo tenía propio de la actividad muchos años ya en arbitrajes tanto en Chile como en el extranjero y se va produciendo un cansancio físico es mucho sacrificio muchas horas de entrenamiento muchas horas de dejar solo a la familia y que se acompaña con el ofrecimiento que me hace la dirigencia que lo pongo en la balance y digo es otro objetivo personal más pero a lo mejor los objetivos familiares de estar más en la casa de estar un poco más reposado también conlleva a un beneficio familiar digamos que me convenció de tomar esta decisión Enrique un gusto saludarte la salida de Pablo Pósito y llegada supone porque uno a ver en general no todo el mundo sabe a qué se dedica el presidente de la comisión de arbitraje para que lo pudieras aclarar y segundo este cambio busca siempre los cambios buscan una nueva mano un nuevo matiz y quería que nos contaras de qué se trata o sea qué es lo que pretendes tú cambiar o mejorar en el arbitraje chileno Bueno a ver el presidente de la comisión de árbitros junto con su comisión tienen a su cargo las directrices técnicas y administrativas hacia los árbitros que son no son pocos los árbitros contratados a lo largo de todo el país tanto el fútbol profesional como el fútbol cadete o formativo son alrededor de 300 personas por lo tanto y a eso hay que agregarle preparadores físicos psicólogos administrativos instructores técnicos que van sumando y sumando gente y la comisión de árbitros regula a todas estas personas en función de las directrices técnicas como repito que emanan de FIFA y con Mebol y bueno con respecto a lo que me pregunto referente a los cambios efectivamente me gustaría partir diciendo que la pasada comisión técnica dejó una estructura bastante estructurada a la redundancia de lo que es de cómo se maneja el arbitraje a nivel mundial por lo tanto en ese aspecto yo considero que la estructura está bien conformada y lo que la filosofía que pretendemos nosotros realizar es una filosofía más bien un cambio más bien en la parte de entrenamientos más tácticos más técnicos más con más con llevar a los jugadores a la cancha y llevar a los árbitros a que a que entrenen un poco con cómo son las jugadas que realizan los jugadores durante la semana para poder el fin de semana no cometer los errores o modificar ciertas conductas que tenemos hasta ahora Esa es una de las críticas Enrique que algún algún sector del arbitraje sobre todo los árbitros internacionales hacían a su antecesor a Pablo Pozo que había como una poca actualización y no se sentía muy escuchado esto que usted nos plantea viene en parte a hacerse cargo de esa demanda ¿no? Pero yo creo que Pablo lo dijo en su minuto que efectivamente eso se había conversado y se había solucionado en el último tiempo pero efectivamente el mundo del arbitraje va hacia allá digamos o sea yo que vengo recién llegando del actual seminario que se hizo en Miami con los árbitros propuestos para el Mundial de Rusia nosotros entrenamos los seis días que estuvo el curso los seis días entrenamos de entrenamiento físico entre comillas fueron con jugadores y realizando jugada en el terreno de juego entonces la tendencia del entrenamiento arbitral va por esa vía va a trabajar con jugadores va a trabajar en jugadas específicas en desplazamiento en el terreno de juego de cómo de cómo se producen los errores que se cometen del mal posicionamiento que tenemos al fin de semana y a partir de esos errores ir tratando de mejorarlos y aprendiendo de mejor manera Enrique le saluda desde acá desde San Diego Patricio Muñoz quería preguntarle a propósito que estamos en la cobertura de esta copa por estos cambios que se van a producir en el reglamento lo del cuarto cambio en el alargue y también la utilización por ejemplo del ojo de halcón ¿cuántas expectativas hay puestas en esta prueba y qué futuro le ve a ustedes a esas determinaciones? Sí, bueno a partir del primero de junio entran en vigencia 93 modificaciones a la regla de juego algunas de ellas son muy menores y algunas de ellas son importantes las que tú comentas tienen relación con el ojo de halcón no es una modificación en sí sino es agregar tecnología a la decisión del árbitro porque no porque tiene que ver más con un dispositivo que se coloca en la muñeca de los árbitros ¿cierto? y cuando la pelota entra al arco le vibra esa pulsera y se marca el gol y eso es sin duda un avance muy importante a la hora de ayudarnos a tomar una decisión muy muy extrema que es convalidar o no validar un gol y nos quita una presión muy muy grande en realidad yo la tuve la posibilidad de poder utilizar esa tecnología en el pasado mundial de Brasil y la verdad es que si no hubiese sido por esa tecnología no estoy seguro si hubiese dado gol en la jugada de Costa Rica con Italia por lo tanto es una tecnología que ya se está ocupando en ciertos torneos de importancia con referente al cuarto cambio eso solamente se va a dar en el tiempo de 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 alargue y entiendo que en esta copa de centenario solamente va a haber alargue en la final por lo tanto lo que yo les expliqué a los jugadores y al cuerpo técnico de Chile es que si solamente en ese partido si se llegase a haber un alargue pudiese darse el cuarto cambio ¿y el árbitro por TV le gusta eso? yo creo que mientras sea un aporte y se logren hacer los ajustes necesarios para que ese cuarto oficial o quinto oficial tenga un tiempo determinado para tomar la decisión y apoyar al árbitro central creo que es bienvenido toda la tecnología va a ser bienvenida en la medida que no le quite la esencia del deporte estamos comenzando con Enrique Ose el nuevo presidente de la comisión de arbitrajes de la ANFP ya que colocó el pito Enrique hagamos algunos recuerdos cuál fue su partido más complicado mi partido más complicado yo creo que fue el que esté menos pero no aquí en Chile hubo varios pero a nivel internacional yo creo que fue la final de la copa sudamericana 2012 entre San Pablo y Tigre creo que fue una decisión muy compleja la que tuve que tomar ahí suspender un partido cuando un equipo no quería volver al campo de juego y la final la final con O'Higgins también debe ser un episodio ahí hay arrepentimiento ¿no? Sí, claro bueno yo lo he dicho siempre lo digo siempre me preguntan lo mismo ya como que el público ya tiene que estar un poco aburrido que siempre diga que efectivamente yo creo que me equivoqué en esa jugada pero no fue un error para mí determinante fue un error importante como tuve como tuve mucho y como tuvieron muchos jugadores durante ese mismo partido ¿El jugador más odioso? No, varios pero no vale la pena hablar de la hablamos de las cosas bonitas pero por lo mismo ahora podemos bueno entonces si ya está si ya está retirado le pregunto ¿de qué equipo Enrique Osa? De Rodrigo de Gualdo era bastante o iba sumando jugador Santiago Oiga ya que se retiró entonces le pregunto ¿de qué equipo era? No, yo no de ninguno este me gustaron los arquitectos es como el Toño Prieto usted Sí, el Toño Prieto no tiene ningún equipo no tiene ningún equipo oiga ¿se esperan más cambios en este grupo de este equipo de trabajo? No sé hay más gente que está asociada al trabajo con los árbitros ¿se vienen también otros cambios o ya solamente va a ser su figura la que ingresa? La comisión de árbitros la compone ahora Claudio Puga que también ya pasó a la pasividad y Francisco Mondría que es el asistente que también dejó de trabajar como asistente y ahora va a trabajar conmigo en la comisión de árbitros Perfecto Perfecto Oiga, la última y ahora sí que cerramos ¿Qué pasa cuando ve los memes cuando está la nómina de los árbitros y aparecía Enrique Ose penal para la U y todas estas cosas que hacen las redes sociales que se reía le daban rabia No, me reía Al final lo tomaba con humor en realidad Bueno, no puedo evitar la tecnología que está al servicio de las personas y los grupos mismos de Whatsapp que tenemos en los apoderados del colegio o en un montón de actividades que cualquier cosa que no le gustara aparecía yo medio en el medio pero bueno no lo puedo tomar más que con humor ya ponerse grada a esta altura no tiene ningún sentido Enrique Ose Sencovich nuevo presidente de la Comisión de Arbitrajes de la NFP Gracias por recibir el llamado de cooperativa y éxito en este nuevo desafío De que a su disposición y lo que necesitan fue entrar a las modificaciones a las reglas de juego que vamos a tener que difundirlas durante el mes de junio y cuarto de julio antes que se inicie el campeonato estoy a su disposición Ya, pues cuando haya polémica igual nos contesta el teléfono Sí, claro Habitualmente se apaga No, no, no cuando lo requieran vamos a estar presentes Ya, gracias Enrique que estén muy bien Chao, hasta luego Tres de la tarde con catorce minutos La vida es como el fútbol Siempre puedes darlo vuelta Gonzalo Por eso todo y puedes usar todo lo que sabes de fútbol y ganar con polla experto Recuerda juega en donde estés a través de tu mobile porque con experto juegue y el fútbol nos reúne pelotazo La mejor pizza también Anda a Domino's Pizza y disfruta del fútbol y la mejor pizza americana preparada especialmente para ti Llama al 600-609-800 solo en Domino's Pizza Chao Llegó el gato ¿Qué es? El gato Quirós que está detrás de la gata Fernández Horroroso efecto Patricio Por favor No entendíamos mucho pero sí se trata de la gata Fernández Gastón Fernández jugador de estudiantes de la plata que bueno está ya listo en la Universidad de Chile pero aún falta que llegue al país recordemos que el campeonato argentino terminó hace muy poco y por ende claro hay un periodo de vacaciones que se debe respetar para ya luego poder contar con este jugador de 32 años de paso por River Plate Racing San Lorenzo mexicano una larga trayectoria que incluso ha mantenido vigente el jugador porque una vez que termina contrato con estudiantes lo llama Marcelo Gallardo también Víctor Blanco presidente de Racing y bueno lo querían tanto en River como en Racing Club entonces Boca también por recomendación de Riquelme exactamente Boca también lo tenía dentro de la carpeta pero bueno decide finalmente la gata Fernández venir a Chile y sumarse al equipo de BKCC equipo que ya comenzó hoy día con su pretemporada oficial pese a que volvieron el 23 de mayo de vacaciones ya hoy comenzó a robar la pelota en lo que es la preparación futbolística están concentrando los jugadores hay un periodo de trabajo en doble jornada y bueno así se prepara el equipo de BKCC y Luis María Bonini recordemos que hay un cambio importante en el cuerpo técnico llegó él acompañado de Martín Bresan como su ayudante en esa área específica ¿Quién lleva la pega propiamente en la cancha? ¿Bresan o el mismo Bonini? No, Bonini primero los reúne da una especie de charla indicaciones y ya Bresan va al trabajo más específico al trabajo donde hay que tener por ejemplo más explosión o pique más corto son trabajos mucho más detallados los que realiza Martín Bresan que es el asistente de Bonini o sea Cacese tiene su asistente que es Nicolás Díaz y Paqui y Bonini tiene su asistente así que un trabajo en un equipo multidisciplinario así es como se ha planteado el asunto quien conversó sobre la pretemporada es otro argentino Matías Rodríguez que así se refiere a cómo se está preparando la U de cara a lo que viene dice quien le queda otra opción solo escúchelo usted mismo volviendo ya a retomar los entrenamientos otra pretemporada sabemos que va a ser bastante exigente hay mucho tiempo para trabajar y hoy arrancamos en la cancha en el campo así que nada esperando hacer una buena pretemporada y nosotros sabemos somos conscientes que estamos en un equipo grande y tenemos que salir campeón nosotros arrancamos el día lunes con esa ilusión y esa ilusión es la que vamos a mantener hasta que se termine el torneo solo ser campeón le resta a la U claro es el único que pequeño detalle que tiene porque recordemos que no hay copa sudamericana y solo le resta el torneo a la universidad de Chile llega por dos años la gata Fernández como refuerzo al cual ya se le suma hoy día a Franz Schultz que está trabajando en la U fue hoy día su primer día en el CDA Juan Leiva de Deportes Concepción está trabajando ya hace una semana ya está integrado totalmente y se espera por el arribo de Gabriel Castellón que va a llegar como arquero suplente de Johnny Herrera pese a que Miguel Jiménez en alguna oportunidad pudo tener un preacuerdo para seguir finalmente no se dio esta instancia por ende ya Castellón está también ahí y Ronnie Fernández otro hombre de Wander también se suma al ataque de la U Fernando Mesa está también con altas probabilidades de convertirse en hombre de la U pero resta una negociación de la U con Palestino hay un detalle ahí que afinar ahora si llega a Mesa va a haber un damnificado ¿quién? Osvaldo González quien estudia la posibilidad de partir de la Universidad de Chile se sumaría a Gustavo Canales como uno de los hombres ya de larga trayectoria en la U que dejaría el equipo yo creo que la U no haría nada por atenerlo en caso de que tenga estructurada de otra forma su defensa ¿y el técnico? tampoco no tampoco ah tú dices que la decisión la toman distinto no que si le sale algo o viene algún reemplazante creo que tampoco el técnico se va a sorprender mucho si es que no sigue yo al menos también creo lo mismo lo que pasa es que recordemos que aparte no tenía delanteros ahora tiene un par no le gustaban los volantes de contención que tenía y la línea defensiva lo tenía muy desconforme por lo tanto era altamente o sea hasta donde yo sé cualquier jugador que tuviera oferta y que pudiera partir era como vaya como el pasado Corujo por ejemplo era vaya bueno de hecho bueno lo de Gustavo Canales también lo de Gustavo Canales que era el sueldo más o uno de los sueldos más altos lo que hizo fue este acuerdo que hay es para liberar la carga financiera que tenía el lado sí pero tuvo que pagarle un billetón ahí a Canales sí está bien pero ¿sabe cuánto le significaba tenerlo hasta el final? según mi cálculo andaba por ahí la cosa no fue poco lo que le dieron que pagar a Canales sí pero no o sea lo que hicieron fue liberar y bajar los costos ahora por eso cuando le dijeron si quiere ir que se vaya ahora Canales Canales hizo la gigante Canales la mejor que nunca de Canales impresionante le cobró la U finalmente y termina quedando como agente libre y llegaba cojeando al centro deportivo azul y ayer ya estuvo en la banca de Botafogo estuvo presente y nominado citado Canales Patricio ¿qué opina de la gata? son mal hablados ¿por qué? porque porque Canales paró un tiempo entonces ahora los números dan puede estar mejor ya de la gata es un muy buen jugador no ya Bartichot es un muy buen jugador y si está en condiciones a mí lo único que me hizo cierto ruido es lo que bueno voy a asumir que él digamos dijo la verdad pero a él lo buscaban de River de Racing y de la U y Boca también y se vino para acá si ¿te parece normal? no 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 ¿sabes qué Pato en esta oportunidad donde yo siempre me cuesta creer y dudo mucho y todo y también sé sé el campeonato que hizo un estudiante era ídolo un estudiante ídolo se transformó en ídolo rindió en casi todos los equipos donde jugó tampoco estoy diciendo que van a contratar a Messi ojo con todo el respeto que me merece porque en realidad es un gran jugador a mí particularmente me encanta como juega rindió en Racing rindió en San Lorenzo en la cancha donde iba a jugar era aplaudido por las hinchadas rivales cuando jugaba en contra de San Lorenzo lo aplaudía la hinchada de San Lorenzo cuando jugaba en contra de Racing lo aplaudía la hinchada de Racing porque dejó muy buenos recuerdos y terminó de muy buena forma yo creo que acá hay un tema que si bien en la U es porque la U hizo un gran esfuerzo económico porque es verdad el interés de River era verdad el interés de Boca salió que el mellizo Barros Esqueloto lo quería Riquelme habló muy bien de él en la televisión todos sabemos lo que significa la palabra de Riquelme para la hincha de Boca y tenía ofertas tenía ofertas no sé si del fútbol mexicano también espera Marce si yo no descreo de la oferta lo que me llama la atención porque a ver hagamos un ejercicio normal en Boca en Racing en River te van a ofrecer mejor dinero que en Chile eso es lo normal te van a ofrecer mejor dinero que en Chile y deportivamente para cualquier futbolista de allá o de acá es más atractivo jugar en ese medio mi pregunta es ¿por qué lo convencieron a él de rechazar esas ofertas y quedarse con la de la U? y no estoy mirando en menos en ningún caso la U estoy diciendo en cualquier equipo grande de Chile comparado con un grande de Argentina un jugador normal elige Argentina si una cosita lo último que te puedo llegar a decir lo que me parece a mí me gustaría que ojalá que en algún momento lo podamos hablar con la gata para ver por qué tomó esta decisión hay un tema de vivir en otro país hay un tema de que más allá de las cosas que están pasando en Chile últimamente que no lo tienen como el país que era antes es un país que se vive de forma mucho más tranquila que en Argentina en estos momentos Argentina está pasando un momento muy complicado a nivel país a nivel inseguridad a nivel un montón de cosas cuando los jugadores o cuando cualquier ciudadano argentino escucha nombrar a Santiago de Chile te hablan maravillas de Santiago de cómo se vive acá quizás esté apostando a otra cosa ¿no? a solo netamente lo económico hay un camino que podría ser que podría ser un camino un poquito más de estabilidad que lo que se está viviendo que no se vivía en otro club que no fuese estudiante a menos en Argentina entonces hay un tema también de sentimientos eso siempre uno lo uno lo le pone lo podría cuestionar claro lo podría llegar a cuestionar pero sí sí sin duda pero no es un tema menor este el que te digo de poder vivir de forma más tranquila de poder ir a otro lado de poder apostar ya jugó en River ya jugó en esos equipos quizás digo no sé es una opinión muy personal Pato al cierre de este tema sí no es que simplemente porque claro puede quedar unas sensaciones erradas pero me parece un extraordinario jugador y si ratifica aunque sea en parte lo que hizo en estudiantes es un golazo para el torneo nacional y debiese ser un gran aporte a la U a mí solo me queda la duda de si fuera un escenario normal mercados mejores decir no para venir acá pero Marcelo da una razón que es atendible aunque otros da la sensación que no la están tomando otros sienten que cuando van allá crecen aquí hay una decisión que pudiera ser una decisión de vida a la U le va a venir muy bien Gonzalo gracias por su reporte un abrazo se parece Cristiano Ronaldo ¿por qué? anda maquillado sí ando maquillado todo en la televisión que envidioso yo los lunes vengo maquillado qué estúpido no 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 dígale por favor dígaselo no no dígaselo mayor y profundo respeto no pero yo creo no digaselo a ustedes viejo yo no lo quiero no ustedes ustedes lo aludio pues estúpido pero con cariño siempre con cariño oiga comenzó la venta especial centenario de Claro Porta te lleva un Huawei P8 Lite con cuota inicial 0 contratar un plan Pro 8 GB además incluye Claro Música y Claro Video por un año solo hasta el martes 31 de mayo y porque tu día dura más de 90 minutos Relax Fit de Skechers es la comodidad y estilo que necesitas ingresa a Skechers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso pausa ya seguimos al aire libre a la vuelta seguimos hablando de fútbol y emociones junto a los titulares de Cooperativa al aire libre Pedro ha repetido dos veces cálculo 2 en la universidad tres veces no dos trabaja de part time en un peaje todas las noches si y ya estoy que miro para el lado sin embargo Pedro dio vuelta al partido apostando en experto mobile y esto fue lo que pasó aló Pedro te espero esta noche en el Hotel Lumont lleva la lencería que dejé en tu clóset ay Pedro la vida es como el fútbol siempre puedes darlo vuelta usa lo que sabes apuesta y gana en el clausura experto juegue cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas Cámara chilena de la construcción 18 grados 18 grados en Santiago Arica es puerto y construye nuestra conectividad con el mundo Chillán es agricultura y construye el abastecimiento del país Punta Arenas es energía y construye el desarrollo de Chile porque construir Chile es obra de todos los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país Cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos cooperativa 3 28 minutos 3 28 minutos en directo para todo Chile el equipo campeón del aire libre ya está listo para seguir haciendo la mejor jugada de la tarde que mala onda usted como que la magdalena se viste con el traje de gorila no no mala onda usted se viste con el traje dígale algo dígale algo a Barty estúpido cariño que linda voz muy bien saliendo de la boca de ella no hay problema el público pedía que magdalena dijera estúpido pero magdalena viene con un tema muy serio un episodio de violencia muy complejo que se vivió en esta ocasión en el fútbol femenino si el partido se jugaban dos clásicos el día sábado perdón el día domingo dos clásicos entre Colo Colo y la universidad de Chile uno que era la sub 17 y el otro que se disputó en el estadio monumental donde el público por supuesto siempre es diferente familiares de la jugadora amigos y esta vez ingresaron cerca de 200 hinchas de Colo Colo y hubo varios incidentes bastante graves por lo que nos indica Fernanda Araya que es capitana y goleadora del equipo femenino de la universidad de Chile pero que por ahora está lesionada y obviamente estaba presente apoyando a sus compañeras y esto es lo que nos cuenta de lo que pasó en cancha los incidentes en el clásico entre la U y Colo Colo nosotros ponemos nuestros lienzos que son los mismos de siempre que ponemos y bueno llegaban estos tipos a arrebatarnos a quitarnos los lienzos a amedrentarnos a tirarnos combos atadas a quitarnos más paraguas porque estaba lloviendo a mi compañera recién lesionada de la rodilla que estaba con muletas se las quitaron empezaron a pescar marcamotes a tirarnos piedras y bueno y tuvimos que arrancar de ahí otro tipo de hinchas que va a haber súper femeninos y bueno eso nunca habían asistido seguridad no había eran hinchas con petardos con fuego de artificio y bueno andaban con armas blancas después de todo este incidente una mamá de unas compañeras andaban con paraguas de la U porque estaba lloviendo y la amenazaron con una cuchilla y tuvieron que salir corriendo a mi pueblo lo amenazaron le dijeron que tenían que pegar la salida lamentable porque tuvieron que esperar cerca de una hora para que se suspendiera el partido y además de eso las jugadoras de la U específicamente se fueron a camarines y los instas aquellos instas o barristas de Colo Colo las esperaban afuera gritándole de todo cantando y no las dejaban salir así que fue bien tensa la situación según nos contaba Fernando que espanto a lo que hemos llegado ahora van a ser el fútbol femenino el fútbol de inferiores va a tener que sufrir las mismas las mismas consecuencias de verdad lo encuentro lo encuentro terrible porque uno dice hoy ya pero no pasó nada ¿cómo que no pasó nada? o sea aquí están si hay presencia o sea si hay violencia en 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 las relaciones de de una actividad que que normalmente es de mucho menor perfil el fútbol formativo al fútbol femenino ¿qué esperamos entonces? no y aparte que cuando hablamos de violencia en los estadios cuando se habla de este tema y se emplaza a los dirigentes y se emplaza a ellos se habla de violencia en los estadios no en el estadio donde juega el primer equipo en todos los estadios y aquí hay una responsabilidad de la gente de blanco y negro porque era en el estadio monumental ellos tienen que tomar la palabra y tienen que aumentar las medidas de seguridad cuando se juegan en este tipo de partidas si le consultamos eso a Alejandro Paul y dijo que el fútbol femenino no era parte del fútbol profesional es amateur por lo tanto no tenía que ver con el primer equipo ahora para que más bueno el partido se reprogramó miércoles 1 de junio a las 15 horas en Kilín se va a jugar finalmente el clásico gracias Magda supongo que sin público que esté muy bien me imagino que sí y con mayores medidas de seguridad Pato palabras al cierre nada cumpliremos con su encargo iremos a buscar la proteína que necesita este equipo muy bien muy bien muy bien está acá los muchachos esperando al pie del cañón eso grande compañero Patricio entonces para usted este mensaje que le entregamos desde acá estúpido ¿ves? no y lo dijo la Magda quedó grabado para siempre quedó grabado y nos dijo después con cariño y nos dijo con cariño también no ya no vale ya está rindo cuando te cae el gorila vas a ver ya a disfrutar saludo a su gorila entonces eso a disfrutar del mediodía de San Diego tenemos gracias Pato hasta más tarde hasta más tarde chau tenemos ganadores y tenemos nuevo concurso pelotazo exactamente la camiseta de Colo Colo a los 25 años Rodrigo Blanco eres el ganador te van a contactar vía mensaje de Facebook atento a eso y también comenzamos un nuevo concurso en cooperativa en Facebook estamos regalando tres libros historia freak del fútbol quienes entren van a poder si es que comparten este post si son fans van a poder ganarse este libro lo sobretenemos este miércoles primero de junio ¿y el suyo? mañana lo lanzamos así que la próxima semana lo regalamos todo por el deporte llega a la antena de cooperativa en segundos que estén muy bien nos sume la pasión por el deporte los 90 minutos llegaron a su fin fue al aire libre en cooperativa presentaron venta especial centenario de Clavo Sodimac constructor BCI empresarios hechos concretos no palabras así de claro hidrolab sabemos de aguas desperdina de universidad mayor relax faith of theirs getters